Buenos días, buenos días mis amorecitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Uy, vean, ay, la niñera mamá y niña ya tomó café. Ay, Dios, linda está performándola. Bueno, mis amores, miren, yo me voy a preparar mi carita para... Ya le posteé ayer cómo me la preparaba en la noche. Hoy les voy a decir cómo me la preparo en el día. Ok, mis amores, vean. No, este no. Ay, casi me he hecho el del capilar. Ok, este es serum de chaca. Sí, tengo que ver porque, miren, aquí tengo el del pelo. Ok, preparadito. Ok, que lo que hago, que lo muevo así, mis amores. Muy simple como yo me hago en las mañanas. Ay, mi carita. Ok, porque lo que yo hago es que ya una vez que está bien mezcladito, ok, hago así. Ok, y me lo expando. Tengo el do-by-age, por eso estoy con esto. Por toda la carita bien expandidito. Ay, qué rico. Aquí el cueñito, que siempre está dispuesto al sol, mis amores. Bien, 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 bien expandidito. Ok. Ay, cómo linda se pone cosita en la carita, porque claro que sí, mis amores. Hay que cuidar esta carita. Uy, yo no quiero llegar a vieja. Ay, Dios, mi amor. Ahí vamos todos, mis amores. Ok, ahora... Voy a poner mi cremita de chaga. Ok, que es lo que hago, que cojo, vean. Tuco. Tiki, 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 tán. Ok, vamos a... Ay, qué rica está la cremita. Ok, vamos a poner por aquí. Ok. Y empiezo a expandir rápidamente, porque la piel, si lo penetra, a mí lo penetra. Y yo sigo con penetrar, lo resuelve bien rápido, ¿ok? Ay, qué rico. Dejamos a ver que quede esta la carita. Bueno. Y ahora, le pongo el protector solar. Preparado por mí también, mis amores. Miren esto. ¿Ve? Y creo que me puse mucho, mi amor. Ay, Dios. No importa, que proteja bien. Acá los labiositos. ¿Qué les parece? Yo creo que yo les enseñé cómo preparar el protector solar. Si ustedes quieren, me dicen y yo se los traigo por acá, mis amores. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ahora que lo quedan, mis amores. Quedan con mi carita preparadita. Ok. Voy a usar este polvo. ¿Ok? Que es polvo translúcido de Chaguita. Ah, preparado por mí. Uh, ¿qué les parece? Ay, Dios. Vean a esta mujer. Uy, ustedes dirán que soy linda. Oh, a mí no me interesa lo que usted diga. Usted me va a ver después arreglar. Ay, Dios. Ay, eso fue amor. Bueno. Vamos a coger polvito de Chaguita. Chagas. Translúcido. Vean. Ay, qué rico. Me lo expando muy bien por toda la carita, mis amores. Bien. Bien, 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 bien. Oh. Y vean qué sabrosura. Ay, qué rico. Mmm, mmm. Mamá Inés, te estás poniendo pecha para Juan y tu rey. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Que guardo mi polvito de translúcido. Ok. Y me voy a hacer la cejita con la pomada de Anastasia. La dark, dark brown. Ok, mis amores. Entonces, vamos. ¿Dónde está el pincelito que me gusta? Yo como un reguero aquí. Tengo pinceles ahí por gusto de cejita. Entonces, vamos a marcar las cejitas. Ok, mis amores. Vean qué fácil es preparar su carita en la mañana. Bueno, mis amores, ya con mi cejita hecha. Uy, ya la negrita mamá Inés va viendo más bonita. ¿Cuál qué les parece? Uuuh. Ok, mis amores. Entonces, vamos a disfrutar un poquito los labiositos antes. Voy a pintarlo. Aunque, yo les digo una cosa, mis amores. Son muchas las veces que... ¿Cómo se llama? Que yo no me pinto los labios porque tengo que estar usando el bálsamo preparado con mí. Súper buenísimo. Para los labios. Les recomiendo esto, mis amores. Lo compré en la farmacia. Súper buenísimo. Ay, Dios. No veo. No le puedo decir la marca. Ahí lo voy a tirar una foto y se lo voy a poner. ¿Por qué es súper bueno? Porque tiene el blanquito para estirar primero las pestañas para darle volumen a las pestañas. Súper buenísimo. Me encanta. Ya se me está terminando. Ok. Vi el anuncio en el televisor y lo compré para probar. Y me encanta, mis amores. Ok. Entonces. Yo lo compré en la farmacia CVS, mis amores. Ok. Vamos a darle un buen volumen a mis pestañas. Ok. Vamos para el otro. Esperar a que se seque un poquito. Oh, mis amores. Si ustedes se compran este, le va a encantar. Le va a sacar pestañas donde usted no tiene. Si usted se pone pestañas postizas, déjelas. Deje sus pestañas, descansar, aunque sea tres días, ponga ese tratamiento todos los días, mis amores. Para que sus pestañitas no se les caiga. O si usted usa las pestañas postizas todos los días, porque yo soy fanática a las pestañas. Pero me las hago de una forma que no me toco, no pongo la pega en mi pestaña. Vea cómo sube el volumen. ¿Qué les parece, mis amores? La negra mamá y ne. Se está poniendo bella. Ay, mamá y ne. Ay, mamá y ne. No quiere decir que todas las negras tomamos café. Ay, Dios mío. Miren, mi amor. Le trae la partecita. Ya, para dar el volumen. Ok. Ay, me lo metí en el ojo. Por ojuba. ¿Qué les parece? Ahí. Señores, yo no edito los videos, mis amores. Ok. Ay, yo no sé. Pero yo creo que yo la formé, mis amores. Que no le dije feliz jueves. Primer jueves de diciembre. Ok. Muy bien. Feliz jueves de diciembre. Buen día, mis amores. Bueno, buen día. Buenas tardes. O buenas noches. Dependiendo el país donde usted se encuentre, mis amores. Me había olvidado, creo. Ay, Dios. Ustedes saben qué linda la forma. Voy a ponerle el espejito aquí. Para no verme en el grande. Oh. Estas pestañas están quedando de película, mis amores. Oh, qué les parece. No se pueden quejar. Ok. Porque le traje como me preparo la piel. Todas las noches, mis amores. Todas las nochecitas. Así es como me preparo mi rostro. Porque, recuérdense que el aire está contaminado. Aunque usted no lo crea. Usted va a salir al patio. Está en su casa cocinando. Abre la ventana. Sale para afuera. O va a hacer con frita el aire. El aire que está necesario para todo el mundo. Está ahí mucha contaminación. Y así, mis mitico. Aunque usted no lo crea. Se contamina la piel. Imagínense, mis amores. Yo me doy dos bañitos y vivo en el frío. Uno por la mañana. Y otro ya en la nochecita. Ay, qué rico. Ahora les voy a enseñar para que ustedes vean. Cómo es que esto. Le sube las pestañas. Me demore. Fantástico. Hoy voy a comprarme otro. Pero ya casi no me lo da nada. Mira. Eh. Uh. Uh. ¿Cómo están? Linda es un vacilón. Ok, mis amores. Miren. Entonces, la paletica. Esto no es maquillaje ni nada, mis amores. Ok. Esta paletica es de rumor. Y, um. Iluminador. Ok. Entonces, voy a coger. Trae hasta las brochitas y todo, mis amores. Ok. Este. Esto es facilito. Este es bien simple. No es maquillaje ni nada. Es simplemente. Para que ustedes vean cómo yo preparo mi carita en las mañanas. Ok. Ok. Esta es poca cosa de compra. Me faltan unos regalitos. Y. Me pongo un poquito de rumor. Acá arriba. De rumor. De iluminador. Para que se me vean más. Los párpados. Simular. Como si los párpados estuvieran. Una mínima cosa, mis amores. Más. 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 Alzadito. No tan caidito. Ok. Y. Me suelta el pelo. Pelo. Y entonces. Miren. Este es el dubi. Que yo me hago todas las noches. Cuando tengo el pelo. Déjenme verlo. Déjenme verlo. Cuando tengo. ¡Linda por Dios! ¡Dios! Cuando tengo el cabello. Estoy buscando. Y listo. Que me voy a poner. Es como un brillito. Miren. ¿Ves? Es como un brillito. ¿Ves? Oh. Linda. Ay. Por Dios. Mamá. Y me. Dios. Oh. Es chiste. Uy. Ustedes se van a arraigar con este video. Mis amores. Ok. No me pongo pincha. Nosotros le decimos gancho. Me pongo esto. Porque así no me maltrata el cabello. Mis amores. Y yo me hago el dubi. Todas. Todas. Las. Noches. Mis amores. Entonces me lo suelto. Y no sé que peinado me voy a hacer. Aquí el día está. Mis amores. Está. Cisniendo. No lloviendo. Y tengo que salir. Ay. Ok. Ayer me puse. Mi. Ay. Ay. No sé si. Ay. Qué linda. Ya me tengo que pintar el cabello. Mis amores. Oh. ¿Qué les parece? La negra mamá Inés. Acomo yeche. Oh. No hay mujer fea. Si no me arreglo. Ata. ¿Les parece? Mis amores. Así como yo me preparo. Mi. No voy. Creo que me voy a dejar el pelo así. Eh. Así fue como me preparo todos los días mi carita. Mis amores. Así mismo digo. Ok. Hay a veces que no me pongo maquillaje ninguno. Solamente la cejita. Y ya. Tengo que poner los lentes. Ay. Y me andé a buscar mis lentes. Mis amores. Ya estos lentes son para seis meses. Ha pasado los seis meses y veo como turbutuco con los lentes. Esto es loca porque me llamo. Mis amores. Así es como preparo mi carita. Ok. Entonces yo estoy en mi cuarto ahora cuando yo esté en la cocina porque el. Ay. Como se llama eso. El. Ay. El tónico. Yo lo guardo en el frigidaire porque es 100% natural y no tiene conservativo. Y a mí me dura de 15 a 20 días porque le pongo glicerina. O sea es el de rosa con ganiz estrellado. Entonces que es lo que voy a hacer mis amores que ahí abajo me hago chucu 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 y lista. Ahora me voy a preparar mis amores. Les deseo un bendecido jueves a todas. Llena de bendiciones mis amores. Cuídense su rostro. Que nadie se los va a cuidar por usted. Ok mis amores. Feliz jueves. Nuevamente. Lleno de. Mire de muchas bendiciones para todos ustedes. Ay. Ya no se va mamá Inés. Ahora se va linda. Y tú rey. Besito. Las quiero. Chao. Bueno mis amores. Y te da lista para irme a hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Ok. Así quedó. Mamá Inés. Ja, 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 ja. Ok. Les deseo un hermoso jueves lleno de bendiciones. De muchas cositas lindas. Pásenla bonito. Y bueno. Vean el video desde un principio hasta un final. Déjenme sus comentarios. Ok mis amores. Que son muy agradables para mí. Se les quiere. Se les ama. Muchas bendiciones. Besitos voladores. Y chao. Chao.